Ya no duermo con tu camiseta Regalé tus discos viejos del cajón Y dejé las tazas incompletas Porque boté las que me acuerdan a los dos Tal vez no sea suficiente Pero esta vez hice todo para ya no verte Para ya no verte más Y si ya lo he intentado todo ¿Por qué vuelves a mi puerta? Si ya me he acostumbrado a no tenerte cerca Deja que yo sea la primera a no olvidarme de tu boca Deja que yo pueda no verte para no volverme loca Me tiembla la voz cuando intento hablarte ¿Cuál es tu intención? Si yo te oí decir que no querías una segunda parte Dime si te acuerdas de la noche que dijiste que me amabas Que bajabas la luna por mí Y que tus papás imaginaban que yo no te haría falta Pero no saben que ya me fui Ay, qué difícil es perderte Pero no soy tan fuerte Pa' verte enfrente de mí Deja que yo sea la primera a no olvidarme de tu boca Deja que yo pueda no verte para no volverme loca Deja que me tiembla la voz cuando intento hablarte ¿Cuál es tu intención? Yo te oí decir que no querías una segunda parte ¿Cuál es tu intención? Yo te oí decir que no querías una segunda parte Deja que me tiembla la voz cuando intento hablarte Deja que yo sea la primera a no olvidarme de tu boca Deja que yo pueda no verte para no volverme loca Me tiembla la voz cuando intento hablarte ¿Cuál es tu intención? Si yo te oí decir que no querías una segunda parte